Bienvenidos a nuestro canal. El tema de hoy, Fashion Week México, un encuentro de moda, cultura y arte. La semana de la moda en México se tomó la ciudad. Cada uno de los diseñadores que participó en esta edición dio un panorama del presente de la moda, de su propuesta de diseño y confirmó que la Fashion Week México es un centro de efervescencia constante. Comencemos con una parte de la sección editorial del evento. Venía comada porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Pará. Mi madre me lo dijo y yo prometí que vendría a verlo cuando ella muriera. Inspirados en la etapa de fotógrafo de Juan Rulfo, la editorial recuperó la esencia de un tiempo absorto que parece detenido en el norte del país. ¿Cómo es el México que imaginamos cuando lo nombramos? Es múltiple, es diverso, es distinto y también es constante. Al norte del país, los desiertos, la infraestructura y los vestigios del pasado cohabitan en un mismo momento. A través de la moda cuestionamos su frugalidad. Como podrán ver en la página del evento, no es solo un acontecimiento de moda, sino también de fotografía, films, arte y cultura. Así que los invitamos a explorar mucho más este evento que de sí tiene mucho de interesante. Pasemos ahora a un resumen con lo más destacado en Pasarela y sus diseñadores. los medios. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video